Hola que tal, como están todos? VIP guests, fieles seguidores de YouTube en Facebook En esta ocasión vamos a hablar de lo que le llaman La palanca de los cambios de un carrito estándar Un Volkswagen Aquí supuestamente las partes dicen, bueno Lo vamos a cambiar, pero más que nada Ya saben, lo que a mi me gusta es por qué ¿Verdad? Están viendo el por qué Acá está la nueva Es medio incómodo Es medio incómodo cuando Está gastada esta pieza Pero lo voy a decir, cómo hacerlo Cómo quitarlo, es muy fácil Lo que tenemos que hacer aquí en realidad es Mover toda la base, tiene cuatro tornillos abajo Que viene siendo esta base Son cuatro tornillos, una en cada esquina Ok Y luego de ahí Zafamos lo que es esta parte de aquí La llevo un tornillo aquí Tenemos que zafar los tornillos que lleva aquí, que lleva dos Aquí lleva dos tornillos Ahí están los agujeros Los zafamos Aquí tenemos que tener un cuidado Esta pieza tiene una posición Yo aquí la marqué Esto es para el frente Yo aquí la marqué Ok Ahora, la persona me está trayendo esta parte Esta otra Está aquí Esa otra Que se gastó Esa se gasta y el problema que sucede Cuando se gasta esa pieza Pues tiene juego Los cambios Tiene juego Y se batea para entrar los cambios Compró el kit Compró este kit No me pregunten por favor Donde Porque yo estoy en los Estados Unidos Y aquí está Aquí podrán ver ustedes Pues dice Se ha hecho en México De seguro no es en una tortillería Donde lo venden Ok Pero Esta persona Este corrito Este Es de Guadalajara ¿Verdad? Así que se han de imaginar Este La mandó a pedir por allá ¿En qué parte? No sé Ok Bueno Esta pieza Para quitarla Para quitar esta pieza Esto De aquí Pues es muy fácil Porque pues Es de rosca Es de rosca esta parte Nada más se da vueltas Y sale Ok Ya cuando Quieramos cambiar esta Pues nada más se sale Tiene aquí un candadito Se saca Saca la pieza Y santo remedio Esta pieza se la voy a poner nueva Porque miren Fíjense como estaba esta Que le puse Como ya estaba gastada Fíjense como ya estaba gastada Ahí es lo que hice aquí yo Ahora si volvemos a A México Hice una mexicanada ¿Se dan cuenta? Hice una mexicanada Le puse este Esta Esta tirita negra Para apretarlo Como cincho Pero miren como viene nueva Bueno Con esto Nomás con el simple hecho Que esté gastada esta pieza Este Y este juego Que tiene aquí Esta piecita de aquí Si también Los cambios Te van a fallar Y que te puede ocasionar Nomás que te gastes Tu clutch Tu transmisión Ok No sé como le llaman A ustedes Que es la caja De velocidades Este Cada quien le pone nombre En diferente lugar ¿Verdad? Pero esta pieza Pero esta pieza Se la vamos a poner Nueva Ok No tiene chiste Así que nos vemos En un próximo video Yo soy Vídeo Es bien importante Es bien importante Para ustedes Pay attention Miren Me dejó una lista De las cosas Que le tengo que hacer Y me la dejó pegada Para que no se me fuera A volar A caer O que se yo Dice que le falla La quinta Y la segunda Ok La puerta Dice que cuando la abro Tiene problemas Ya vi Tiene desgaste Y tiene una fuga De anticongelante Ya la vi Una de las mangueras Y luego dice que Una de las ruedas Suena Bambolea Dice Es un valero Son valeros Que lleva ahí Y el cambio De aceite De motor Como ven Bueno el tip Verdad Es muy bueno el tip A todas las razas Bochera Ya saben Nos vemos En el próximo video Estamos al tanto Bye